Hola, hola gente, ¿todo bien? Hoy vamos a hablar sobre efectos vocales y si quieren conocer un poco más sobre esto, quédense por acá porque comenzamos Si bien, estamos familiarizados a escuchar la interpretación de cantantes de una manera sutil y perfecta con sus tonos bien afinados y su perfecta técnica vocal Las capacidades del cuerpo humano son desconocidas para muchos y a veces catalogamos de imposible o de sobrehumano aquello que algunas personas logran La aparición de sintetizadores y guitarras con efectos dotaron a la música de un nuevo campo de exploración La voz humana no se iba a quedar atrás y si bien, hoy existen maneras de poder alterar la voz en producción O con herramientas También existen maneras naturales de poder crear efectos vocales Voy a hacer un paréntesis acá para que mi profesor de canto no me mate porque no voy a entrar en la discusión si son o no una técnica simplemente vistos desde la producción como diferentes matices Y ahora bien, ¿qué es un efecto vocal? Un efecto vocal es una alteración en la frecuencia y resonancia de un sonido tonal o atonal percibida por el oído Al igual que en el canto clásico donde se usan sonidos como el del canto otros géneros populares buscan su propia sonoridad vocal Como bien lo dijo Billy, los efectos vocales buscan dotar el género de una propia sonoridad vocal Y esto se debe a partir de dos situaciones Por las frituras del vocal frame o por las bandas ventriculares Y es por eso que traemos 10 efectos vocales que se utilizan en diferentes géneros Uno, el fray en singing Uno, el grit o slag Tres, el raspy voice Cuatro, el pig squeal Cinco, el scream Seis y siete, el grunt y el growl Ocho, los cantos armónicos Nueve, el jodel Y diez, el weasley Y recuerden que a todo esto lo importante es disfrutar de su música favorita con moderación y conciencia Nos vemos It's pig squeal time baby Android Let's get right there Let's get right there Weasley And Fine Go